Por tercer año consecutivo, el Club Rotario Guatemala de la Ermita organizó el ya famoso y reconocido Barbecue Challenge. El evento de carácter familiar se realizó con gran éxito el 13 de abril y se llevó a cabo gracias a la confianza y apoyo incondicional de las marcas y empresas patrocinadoras. Más de 170 concursantes conformados en 44 equipos compitieron en las categorías de carne de cerdo, pollo, res y costilla de cerdo. Más de 170 concursantes conformados en 44 equipos compitieron en las categorías de carne de cerdo. Una afluencia espectacular de más de 1800 visitantes hizo que el tercer Barbecue Challenge fuera todo un éxito. Más de 100 concursantes conformados en 44 equipos compitieron en las categorías de carne de cerdo. Todos los visitantes, grandes y pequeños, gozaron de una tarde memorable. Entre olores, sabores, excelente comida, bebidas, espectáculos, música en vivo, juegos infantiles y atracciones, se alcanzó una recaudación de más de 150 mil quetzales, integralmente destinada para las obras sociales del Club Rotario Guatemala de la Ermita. Entre los beneficiarios se encuentran la Liga contra el Cáncer, los bomberos voluntarios, proyecto de arrecifes artificiales, programas de educación y salud y otros, siempre participando en el desarrollo de nuestra comunidad. El Club Rotario Guatemala de la Ermita, conformado por 25 empresarios y líderes, trabaja realizando este tipo de actividades de recaudación para poder invertir en las comunidades y lograr el desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!